bueno señores en esta ocasión vamos a explicarles de qué manera se arma un clutch este es de la marca Eton este clutch viene siendo de 2 pulgadas entonces vamos a armarlo aquí afuera para entonces montarlo en el volante de inercia del camión estamos ahorita reviviendo lo que fueron los discos, ya los revivimos ya ok entonces lo primero que debemos hacer es identificar las bocas de los discos siempre hay uno que tiene la boca más pequeña que el otro este viene siendo el que tiene la boca más grande vean el borde más sobresaliente que viene siendo este que ven acá este borde sobresaliente lo vamos a instalar de primero cuando tenemos el disco desarmado este va a quedar mirando hacia el volante abajo ok ahí no ha topado abajo porque este eje se metió demasiado ok ahí vamos a limpiar ese voltearlo ok entonces le quitamos la grasa que tenga en la superficie donde van a trabajar los mismos ok luego que ya lo tengamos bien limpio vamos a instalar lo que es el separador el flash se puede ir en cualquier posición señores solamente que como ya él tenía la guía puesta de esta manera así lo estamos colocando pero trabaja para ambos lados ok entonces el otro disco el sobreborde lo vamos a colocar hacia afuera señores siempre lo vamos a dejar hacia afuera el sobreborde de esta manera ok este borde va a quedar mirando hacia la cara del cloche y ya una vez lo tengamos armado lo que vamos a hacer es a instalarlo ok señores lo metemos ahorita aquí para no estar cargando peso en vano con él ahí sino que la carretita nos ayuda a transportarlo ya que pesa bastante entonces este motor lo tenemos ahorita amarrado aquí y super alimentado con este gato porque porque este motor no usa base al chasis sino que las bases agarran la misma transmisión pasame los tornillos de aquí son 8 con el loctay y el soque 5 octavos y el torque ok señores como les explique los discos van de esa manera ok entonces una vez tengamos el cloche armado necesariamente vamos a tener que tener una guía esta guía siempre va a ser falta para poder realizar el trabajo apropiadamente porque la guía va a entrar aquí en esta balinera y va a dejar los discos entreados ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar aquí esta parte para quitarle lo que es la grasa que tenga de las manos cuando hicimos la instalación para que no afecten en la en el trabajo de los discos cuando estén teniendo contacto con lo que es el volante aquí tenemos lo que es la tornillería ya la tenemos toda acá vamos a agregarle el loctay señores muy importante ustedes pueden verlo y decir no señores pero está limpio pero siempre cuando uno la instaló siempre en las manos uno tenía grasa aceite y entonces hasta la misma grasa corporal hace cristalizar los discos al momento de trabajar entonces la dejamos bien limpia que no tenga ningún tipo de grasa ni aceite y previo a esto entonces hacemos lo que es la instalación 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 No, 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 no. No, 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 no. Ok, ya una vez lo tengamos agarrado, asegurado, le agregamos lo que es la tornillería. No, 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 no. Ok, señor, ya ahí tenemos todos los tornillos, los llevamos a base y vamos entonces ahora a torquear el torque, vamos a setear el torque en 45 libras. 30, vamos a ponerlo en 45 libras torque, 45 libras, ok. Entonces, ¿cómo vamos a torquear? Vamos a torquear un tornillo de cada cuerpo, uno, uno, uno y uno. Y entonces nos regresamos, uno, uno, uno y uno, ok. Torqueamos primero cuatro así y después cuatro así. Ahí estamos, 45. 45. 45. 45. 45. 45. 46. 46. 47. 45. 46. 47. 45. 41. 41. 42. 43. 44. Verificamos. Verificamos que todos los tornillos tengan el mismo torque, el orden de apriete como lo manda el boletín de trabajo y entonces ya ahí podemos retirar la guía y podemos verificar de que los discos están alineados con lo que es la balinera o el bearing de lo que es el volante de inercia para que cuando venga la espiga de la transmisión y la estemos instalando puede entrar hasta el fondo y acople con lo que es el volante de inercia, eso sería todo señores, gracias. Gracias.